Hola, buenos días. Efraín Contreras Gaitán, soy el Comandante Estatal de Rescate Michoacán. Oye, hoy tuvieron un evento, fuéntenos, por favor. Sí, el día de hoy tuvimos el evento de la entrega oficial del cheque, que por cierto fue por la suma de quinientos mil pesos, producto de lo que se recaudó a raíz de la carrera. Hicimos cinco y diez kilómetros de Región Zamora hace algunas semanas y que nos apoyó de la mano Coparmex en organizarla a beneficio de la institución. La causa fue la Delegación Zamora de Rescate Michoacán. Muy bien. ¿Algún evento que se va a llevar más a cabo y que se tenga en mente? Bueno, pues siempre en Rescate Michoacán estamos pensando e innovando en crecer, en trabajar en beneficio de la institución y de la sociedad Zamorana. Y bueno, vienen muchos más proyectos para el próximo año. Creo que por lo pronto para este año cerraremos con el desfile del 20 de noviembre, la posada que se le hace a los voluntarios y algunos otros eventos. Y para el próximo año vienen algunas otras cosas que las daremos a conocer en enero, entre otras, digo, comentarles de una vez de la carrera de Concausa será nuevamente a beneficio de rescate de manera ya institucional y será el próximo 29 de septiembre del 2024, domingo, para que todos los Zamoranos y las Zamoranas se preparen y nos apoyen en sumarse a esta carrera. Muy bien. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Bueno, pues nada más agradecer infinitamente a la ciudadanía, a los Zamoranos, a la gente de la región Zamora y Jacona, todo el apoyo que dieron para que la carrera cumpliera la meta que se atrasó y pues la verdad es que estamos muy contentos de que este dinero vendrá a fortalecer el equipo de la institución en esta delegación. Muchísimas gracias. 5W le agradece, don Efraín. Gracias. Hasta luego. Muy buen día. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.